estar no bien papas cooper y hd que vamos a jugar un nuevo evento que se llama cherry blossom que se trata basado en el festival el primer es el primer evento que está en el juego papas que es el evento ya saben de qué se trata parece le pongo este chiquito armas hay dos compras más de acuerdo a esto en la red a ver armas A ver hay un nuevo Chiribasan Chiribasan A ver cual Estoy buscando cual la que me gusta Cual me gusta más Ah esta cuesta 100 dólares Ah esta Ninja Globes Ya me la compre esta Se lo voy a equipar a mi y a Javira A ver lentes A ver cual es Ya que es belt No es belt No belt no Glasses Glasses Ya Ah hay falta dinero Nah ya no hay que comprar Tenía que derrotar un sticker No tengo puesto el napolitano Y el cerebro son festival Ya vale este es el nuevo evento de este juego Ya No Todo Vale este cliente aparece en el papa Jorohira HD Hakuto Ice Cream Vale este es el nuevo ingrediente Es un helado Vale hay árboles de Es un árbol Hay decoración de lámparas verdes Y también hay árboles de Un Un Y hay cerezos Que son árboles de color O sea que ustedes ya saben que son Vale esta pidiendo Vale este es el primer ingrediente que solamente tengo Ya Ya no es Ya no es Chicos siempre El Que era Estaba decidido Quería hacer un nuevo tiktok Que hoy día Quería hacer un nuevo tiktok Bueno estamos en Estamos en 17 de abril Que estoy hablando de 17 de abril Que es hoy día Quería hacer un nuevo tiktok Con mi madre Que era del El del Big Mac Que El del Big Mac Pero es el con el Era un tiktok de Hezakunigman Que era Que Que era Que tiene que El hermano mayo Tiene que combatir El Big Mac Con su hermanito Y una escena chistosa Que ustedes ya saben que es Pero como esta Como la Por culpa de la pandemia No se si venden Big Mac En el San Felipe Por el hecho de que No se si en McDonald Algo parecido Tiene que crear mi propia Ambulgiosa Algo parecido Pero ahí me di cuenta Que como ese tiktok Es tan popular Porque yo quiero hacer El propio Mi propio tiktok Igual a ese No pero eso A veces A veces es cosa mía O cosa de mi familia Pero todo Pero voy a ver Si pues Pero al ver Se me hace algo Como sacar A veces acaba la pandemia Por el hecho de que Quiero que Quiero visitar A mis otros Miembros de mi A mis otros Miembros de la familia Ya solamente Es la ciudad Y un macaro A ver si este día Es perfecto No tengo que meter La pata en esto A ver cuánto Por favor 100% Ah si Tiene que ser 100% Voy a hacer que sea 100% Todo el día Y a ver si Todo resulta Ser perfecto Me lleva una lámpara De la mano Un cuerno de antena Ya Ya esto Apúrate Ay Que casa se quema Ah tengo que apresenar Neapolitanos Neapolitanos ¿Cuál sabor? Ya Fresa Chocolate Vainilla No Vainilla Chocolate Fresa Vale Eso es el nombre De los nombres No hay que hacerlo lento Pues si ustedes no lo saben Este juego Lo conocí en el 2018 Cuando tenía 12 años Que este juego Lo sacaron En junio Ya A ver Ah voy a ver quién es Ay no sé por qué Llega más rápido Vale va a pedir Vale este creyente No había venido Al restaurante Porque le sabe de menos Vive todo De chocolate Con menta Ah Listo Ay de seguro Los creyentes van a venir Más rápido Así que será todo Más difícil Así que no tengo que hablar Mucho poquito Que concentrarme Ay no sé si le hice mal Pero que no sea El menos por ciento Espero que la pinche galleta No se quemara Ya era Chispa Y aquí era después Ah vale Ya esto Ya esto Chocolate Y una cereza Uy casi Preciendo la X Ya se va a cocinar A ver Al cien por ciento Por favor Perfecto Ah eso es bueno Eh me va Lento el juego Ya esto Al centro Eso De chispa de fresa Uy casi Meto la pata Ya el cono Y la puta Ya así Voy a cocinar ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Soy yo? Los clientes vienen más rápido Ya voy a servirlo rápido ¿Cuánto? Cien por ciento Por favor Ah cien por ciento Vale Me faltan tres clientes Bueno Cuatro Cinco Seis Ya Listo ¿Quién es? Vale Va a llegar Va a ser cliente estrella Alberto Chispa de chocolate Ya la chocolate Chispa de chocolate blanco A ver si este día Se hace por ciento Todo Y la calidad de por ciento Se hace por ciento Chocolate blanco Ya el último Espero que sean del mismo tamaño Ya Ya Chocolate con menta Es menta con chispa de chocolate De seguro a este cliente le apetece el chocolate con menta Este cliente va a ser papa fresería De algún motivo Tengo el dedo Tengo el dedo flojo No sé por qué nocivo Ya Bien colocado Vale Voy por la menta Así que voy a servirlo Listo A ver cuánto Por favor Cien por ciento Cien por ciento Perfecto Ya Nuevo recipiente Strawberry burst Vale Se ve lindo Voy a Vale El último A ver si este día Ser perfecto Por el motivo ¿Quién es? Ah no Kiss Lipid Vale Espero que sea perfecto este día Ya Va a estar Está pidiendo todo De chispas Ya Chocolate El sabor Plátano Menta Menta Ya Dos galletas Con chispas De chocolate blanco Y dos De estos dulces Ya Ya Primero este Luego el segundo Aquí De las pelotitas De colores Que son de X Que como Los chocolate M De la vida real Ya este Se ve colorido Ya Y este es el último A ver si son del mismo tamaño Ya se veido Ya Este es el difícil Así que tengo que concentrarme No está mucho al medio No está mucho al medio Vale Vale se va a cocinar Ya Que sea 100% por favor Espero que no esté chueco La pelota Ya 100% Perfecto ¿A cuánto dinero? Si 41 dólares Vale Bueno Ya este es el último Espero que sea 100% por favor Espero que este clip Espero que no sea el menos por ciento Ya este es el último Ya es Ya es Glaseado Pistacho Plátano Y dos Ya Vale está bien al centro Aquí está 100% por favor A ver ¿Cuánto? 100% Perfecto A tomar por saco 100% La cualidad del día El 100% El día se ha vuelto perfecto Es lo más pro que he hecho O la primera vez que es un día perfecto Bueno Los otros juegos también eran 100% A ver ¿Cuánto? 100% Cualidad de servicio 100% Vale Se ha vuelto un día perfecto Eso es bueno Por cierto También vi un sticker Que era de Toca Toca tres tipos de galletas Sí Voy a hacer caso Voy a hacer caso Bien Perfecto Vale Ya es Ya es Esta Esta Y esta ¿No hay más galletas? Ay Ay Pensé que había Pensé que desbloqué el sticker Había un sticker que era de Bloquear todas las galletas Vale Lo desbloqué Listo De sticker 85 Vale Voy a seguir jugando Bueno chicos Esto ha sido todo del video Es que bueno Que no puedo creer que el día Se ha vuelto perfecto Ya que Ya que les quería decir Que quería que el día Se vuelva perfecto En este juego Ya que es muy fácil Bueno no es la primera vez Porque cuando empezaste Juego En los otros días También eran perfectos Pero era del Pero era del Ups De verdad No sé si Bueno Ya desbloqué el sticker Del Ya desbloqué el sticker De seleccionar otro tipo de galleta Que era La del chocolate Con Con helado Con crema de vainilla Una galleta clásica Una galleta con Con chispa De colores Ya este Ya este A ver El bate de béisbol La galleta El A ver Donde está Donde está Ah si Acá está En la mano de Mitch Bueno Espero que se haya encantado Y denle like Sus que hace A ver A ver si puede Hacer más Pero tengo Que hay otro Que yo Que es Con otros Miembros De la familia Te acuerdas Esto Es algo Que son fáciles O tan difíciles A ver Tomate Esperarle Ahí estaba Lo vi En la espátula Bueno Bueno Espero que se haya encantado El video Denle like Sus que hace A ver A ver Cual es 75% A ver Macaron Camarón No Macarón Fresa Chispa De acuiri 3 pelotas De fresa Y 3 de Este ingrediente Bueno Ya Eso es lo que A ver Cuando termine Cuando termine Del napolitano Voy a usar El maravill Bueno Como dije Espero que se haya encantado Denle like Sus que hace Vale Como Cuando complete Como ya desbloque El sticker De seleccionar Tres galletas Ahí le voy a dar Un regalo A Rally Este cliente Que le da Un nuevo aspecto Veamos Nueva ropa Veamos Que es Oh Ay Es de Un personaje Que aparece En Papa Luis 2 y 3 Que era El jefe Final Bueno Espero que Se haya encantado Denle like Sus que danse Y espero Que Les haya encantado El video No puedo creer Que el día Se ha vuelto Perfecto Por el hecho A ver Voy a decorar Acá Porque se ve Muy feo Espero que se haya encantado Denle like Sus que hace A ver Voy a poner Más cosas A ver Tengo que cambiar El color Rosa Verde Ya Ya Espero que Les haya encantado Denle like Sus que hace Y A veces Puedo A veces Más Tito Pero Tengo que Enfocarme En el estudio Ya que Tengo Algo De Tarea Pero A veces Puedo Terminar La Puedo A veces Puedo Sentir Todo Y Espero Que Les haya Encantado Denle like Sus que hace Y Buenas Noches Nos vemos En el Siguiente Vídeo Adiós